Por otro lado nos preguntábamos, ¿quién no ha sido Barbano en algún momento? Claro, o ¿quién no ha sido Marina? O ¿quién no ha sido Marina? O sea que este tema nos toca de cerca, nos impacta seguramente. Pero hay una parte más vulnerable, y voy a decir algo que sí es grave. No voy a dar ningún diagnóstico, porque no soy un profesional del tema. Marina, la siento, rehén de esta situación. Hay dos escuelas acá, hay una parte que dice Marina Calabró es beberreno con Barbano, y otro que dice es un psico-killer del amor Barbano respecto de los sentimientos de Marina. Yo no creo en blancos y negros, pero que la veo a ella atrapada diciendo, voy a pedir permiso. Para mí la palabra rehén está totalmente... Voy a pedir perdón. Totalmente, rehén es alguien que está coctado, amenazado, que está en un lugar obligado mediante la violencia. Así la veo. Discúlpame, la Martín Fierro. Yo vi actitud de estar empezando a disfrutar el jueguito de los medios, el jueguito de la visibilidad. Aquí en Viseguilera disfrutó. No se notó, no se notó. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, hechos como estos superan lo que es la entrega del Martín Fierro? Me parece que el centro, todo el mundo estaba pendiente de quién ganaba la estatua, estaba pendiente de la mesa de Marina y... ¿Te pidieron estar juntos ellos, Luis? No, 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 pero pertenecen a la misma... Pero sí, a ver, si hubieran estado separados, se hubieran juntado en algún momento. Pero vos decís que este jueguito cae bien, por ejemplo, en los lugares donde ellos trabajan. Vos decís que a Jorge Lanata, por más de que está pasando un momento... Está preocupado por otras cosas ahora, ¿no? Ya no sé que está preocupado por el sistema de salud, pero no están gustando todos. A ver, a ver, son dos personas que trabajan en el mismo programa de televisión. No lo conocen a Lanata, entonces. No voy a revelar nada. No había un buen clima en el equipo de trabajo, Lanata. Pero vos te crees que si quieren cortar a alguno de los dos, ¿no cortan? ¿Qué lo tiene atado a la mesa, a la pata de la mesa, a los dos? Ella se... ¡Qué amor! A ver, Marina se autoflagila y se pone en un lugar porque ella quiere. Acá nadie... Está igual, muy bien. Las amigas Rosenfeld, Tauro... Me consta porque hablé con Rosenfeld. Le dicen, salí de ahí, salí de ahí. Ahora, ella... Y ella no puede salir, bueno. Yo estuve en esa mesa y lo único que se vivía en esa mesa era tensión. Tensión. Era tensión. De hecho, en un momento de la noche yo me fui de la mesa. Porque la verdad que yo sentía que... ¿Pero porque estabas incómodo? Porque estaba incómodo. ¿Y qué te incomodaba? Me incomodaba la situación porque... Después del discurso. Después de los dos discursos. Claro. ¿Por qué hay que poner en contexto, Karina? Porque la situación era de dos personas que estaban juntas... Sí. ...como viviendo uno una historia y otro otra historia. Es que están viviendo realidades paraleladas. Sí, a mi amor. ¿Por qué hay que poner en contexto? Porque ellos llegaron reconciliados a la fiesta y nosotros no lo sabíamos. El jueves hubo un reencuentro entre ellos. Día jueves. Pero no lo sabíamos, Cora. Hubo un reencuentro. Digo, a ver, ¿qué nos pasó a todos? Yo estaba en la mesa inmediatamente al lado con gente de Radio Mitre y Dani y Ambrosino en la mesa con ellos. Los tenía acá donde está Luis. Estaban ellos. Nosotros cuando los vimos juntos, no sabíamos que ya estaban reconciliados de este encuentro del jueves y las últimas horas. Estábamos ahí como viendo qué raro que estén juntos. Nos lo preguntamos. Ahora, cuando Marina sube y dice lo que dice desde el corazón, es porque ella estaba convencida que estaban juntos. O no hay diálogo en la pareja o realmente Marina se crea una historia en la cabeza y Barbano otra porque no pudo entender cómo de reencontrarse. Y una cierta reconciliación que hay, ella ya diga que es el amor de su vida nuevamente y apuente. Seguimos allí con nuestro móvil. Estamos esperando la salida de Micaela Mendelevich, que es la ex mujer de Barbano. Ella trabaja allí en Radio Ciudad. Y bueno, estamos esperando su inminente salida. Hace un ratito se asomó, digamos como para salir, pero vio a la gente de la tarde. Vio el móvil y entonces volvió a entrar. No muerde, Oliver, hay que decirle. No muerde, Oliver. Igual se hizo la nota con Oliver. Oliver, le preguntaríamos exactamente lo mismo, pero solo la tendríamos en vivo. De ninguna manera la haríamos sentir incómoda. No, nada de eso. Absolutamente nada, nada de nada. Pero bueno, es el tema de la semana, sin lugar a dudas. Digo, en algo puede contribuir Barbano y lo habrá hecho en la intimidad, porque además me dicen que de verdad es un buen tipo, más allá de que esta situación no lo puede haber desbordado o la maneja mal. ¿Qué necesita una persona cuando le están cortando un vínculo a la frontera? Hasta acá llegamos. De acá más es la libertad de ambos para relacionarnos con quien queramos. ¿Y qué necesita una persona que ingrese a tu vida? La certidumbre de qué lugar tiene. Che, ¿qué somos? Amantes, nos juntamos una vez por semana y nos damos con full a full. ¿Es un robot, Marina Calabro, o es una persona que decide por sí misma? Porque hay que declarar el incapaz y no. ¿Estás diciendo? No, 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 no. Acá hay que decir que Barbano es violenta y que es de lejos. No estoy diciendo eso. Puse un paralelismo porque estás diciendo vos que parece que no es un autómata o es un autómata Marina. Digo que la veo rehén de una situación y hay barreras que no son... Porque ella quiere. Perdón. No, no, no. Están diciendo que es victimario de Barbano y no me parece que sea el caso. Diego, a veces no podés discernir una cosa de la otra y como no podés diferenciar... ¿Qué obligación tiene Barbano? Estás hablando de la ignorancia absoluta. Sus amigas, no Barbano. No, disculpe. No Barbano, 50 y 50. Barbano es el su parte. ¿Quién era tu pareja? ¿Quién era tu pareja? Si ves que está pasando un momento delicado, que lo sufre a nivel salud, que no la está pasando bien, que está confundida, que llora, que sube al escenario, que dice que... Te amo delante de todo el Martín Fierro, solo para que se sienta bien. Y explicarle cómo son las cosas y quizás no confundirla. ¿Y cómo sabés vos que él no lo hizo? Claro, no sabés si no lo hizo. No tenemos idea de la externa. ¿Vos sabés lo que está pasando Marina ahora? ¿Hablaste con Marina? No hablo con Marina desde hace dos semanas, porque la última vez que le pregunté cómo estaba, me dijo que no hiciera más el tema, que no lo... Casi... A ver, no me trató bien. Yo hablé con Marina. No me trató bien y yo hacía la misma pregunta que... Bueno, entonces estás hablando de la bronca en que vos decís eso. Claro, no sabés la bronca. Momento, momento, momento. Bueno, a ver, vamos a ver la nota que le hicimos a Micaela, la ex de Barbano. Pero igual, Diego, no está bueno que hablemos así de Marina. Marina es una mujer recontraformada, es una mina viola, qué sé yo. Pero, Cari, lo que estoy diciendo... Está siendo auténtica con sus sentimientos. Ella tiene que usar sus herramientas, sus recursos para irse de esa relación, que no digo yo que no la sé bien. Lo dicen sus... Está bien, pero ahora lo puede ver. Ella. Pero, Diego, no la viviste. Esperar que Barbano le diga, sabés qué, hasta acá. Pero lo puede ver ahora, si ella llegó reconciliada el otro día. Hay gente que no puede manejar esas cosas con toda Tauro, que está con psicólogo, porque evidentemente necesita personas especialistas en que la vayan guiando. La culpa es de Barbano. No estoy diciendo eso. No, pero indirectamente sí. Le estoy diciendo que a veces necesitas que te sienten y que te digan las cosas como son. No, la responsabilidad es de Marina, eso estoy diciendo. Bueno, muy bien, hasta acá. Es no conocerla. Hasta acá. Ahora seguimos con el tema, pero antes vamos a escuchar a Micaela, Micaela Mendelevich, la ex mujer de Barbano, que a la tarde fue a buscarla y ella dijo esto. Fijate. Micaela Mendelevich, ¿vos lo notaste incómodos, Rolando? Te juro que no puedo, te juro. ¿No te acompañamos? ¿Lo notaste incómodos vos que lo conocías tantos años? No, cero. No sé, qué sé yo. Sí, sí, me parece. Sí, no sé, no sé. Pero vos viéndolo de tu casa, que tu hijo lo estaba acompañando, esa situación, esa declaración, se lo notó incómodo, Rolando. ¿Qué decirte? Vos, de la postura de mamá, ¿cómo viste la situación? No sé contestarte. No sé. ¿Te pareció que no era el momento para decir, expresar eso, estando acompañado junto a tu hijo? ¿Qué hice yo? No sé, es que no es mi todo, no sé. ¿Cómo ves la pareja? O sea, vos viéndolo de afuera. ¿Qué pareja? De Marina y Rolando, esto. Son parejas, me parece. Pero ella, por ejemplo, ella asegura o le da una declaración delante del escenario, lo hace pasar una situación incómoda por ahí. No tengo, o sea, no tengo nada, nada, nada que decir de algo que no me compete. Tengo mi vida, yo soy re perfil bajo, no me gusta esto, no me gusta nada. No tengo nada que decir de eso. ¿Se hablaba de una posible reconciliación entre ustedes? ¿Con Rolando? Sí. ¿Vos estás en pareja? Sí, estoy muy contenta en pareja. Esto no es lo mejor para una pareja, no es muy cómodo, pero bueno, sí. ¿Pudieron hablar después de esa noche? ¿Lo felicitaste? Obvio que lo felicité y me pareció re lindo que comparta un logro tan importante en su carrera con su hijo, sí. ¿Y esto de la taza que se te comenzó a decir que lo hacías para provocarle una mojadora, hija marina? O sea, cualquier agente a mi Instagram ve que yo, o sea, dibujo, soy dibujante. Lo uso para dibujar, estaba hablando de un cuadro. Con Marina, ¿cómo era tu relación? ¿Tuvieron algún tiempo de relación? ¿Es compañero de Rolando? No, no, no. ¿Nunca hablaron? No, y perdón de verdad, pero conduzco un programa que empieza a las 12. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!